El vigente campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, se viene reforzando de gran manera de cara a la próxima temporada. Tras varias incorporaciones de primer nivel, como las de Edwin Cardona, Paolo Goultz y Cristian Espinoza, ahora se le podría sumar la de un exfutbolista de San Lorenzo de Almagro. No todo es color de rosa en torno al conjunto Seneice, ya que en las últimas horas, además de saber que Sporting de Lisboa no cederá a Jonathan Silva, Perúz sí le habría comunicado a Guillermo Barros Esceloto que no quiere continuar en Boca y que pretende salir en este mismo mercado de pases. Es por eso que ante la posible baja de Gino, varios son los nombres que suenan para suplantarlo, entre ellos, sobre la mesa están Víctor Ayala, José Luis Gómez y Di Placido, aunque el que más seduce al cuerpo técnico bostero es el de Julio Bufarini. El lateral de 28 años, quien actualmente se desempeña en el Sao Pablo de Brasil, donde no cuenta con la continuidad necesaria, no vería con malos ojos un cambio de aires. Eso sí, el jugador de la selección argentina, dejando abierta la puerta a una oferta de San Lorenzo, manifestó que en caso del interés de ambos clubes, la prioridad la tiene el ciclón.